Hay disponible una nueva versión de ti. Actualízate con un posgrado en el campo del Derecho en la UTEC y aumenta tu competitividad. Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Derecho Empresarial, Derecho Procesal de Familia, Derecho Procesal Civil y Mercantil, Facultad de Maestrillas y Estudios de Posgrado. Universidad Tecnológica de El Salvador.